En esta lección vamos a aprender cómo trabajar con un combo box. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión vamos a trabajar con el combo box. Vamos a crear una pequeña aplicación en la cual vamos a tener un combo box para llevar a cabo la selección de alguno de sus elementos. Y también vamos a adicionar elementos al combo box. Entonces por favor creen un nuevo proyecto y en este proyecto vamos a empezar creando un stack. Adentro del stack vamos a colocar el combo box, dos botones y también un text box para colocar el texto del nuevo elemento que deseamos adicionar. Entonces tenemos aquí el inicio del stack. Hasta abajo va a finalizar ese stack y empezamos creando nuestro combo box. El combo box va a tener un tag de apertura y también va a tener un tag de cierre. A este combo box le hemos colocado un nombre que es CBFrutas. Ok, entonces bueno, tenemos el combo box con el nombre correspondiente. Entre el tag de apertura y el tag de cierre vamos a colocar los diferentes elementos que tenga el combo box. Para cada uno de los elementos vamos a abrir también, vamos a tener un tag de apertura y el tag de cierre correspondiente. Vamos a usar combo box item, es el que estamos haciendo. Y bueno, adentro del combo box item podemos colocar cualquier elemento que sea válido. En esta ocasión vamos a colocar text blocks. Entonces tenemos text block manzana, luego vamos a tener un text block para pera y un text block para plátano. Es muy importante que notemos que estamos haciendo uso de text block. Porque luego cuando llevemos a cabo la parte del código, les voy a enseñar cómo obtener el elemento que se encuentra en el text block y también cómo lo vamos a colocar. Entonces mucho, mucho ojo con esto. Perfecto, bueno hemos construido entonces ya nuestro combo box. Va a tener tres elementos y estos elementos son manzana, pera y plátano. Abajo del combo box vamos a crear un botón, que es el botón de seleccionar. Entonces tenemos botón, el nombre btnseleccionar y bueno, como contenido vamos a poner seleccionar. Aprovechen para crear el handler para el evento click. Esto ya lo saben hacer, entonces por favor aprovechen para crearlo y vamos a ver qué es lo que vamos a colocar ahí adentro. Entonces tenemos aquí nuestro handler de botón seleccionar click. Como nuestro combo box está guardando text blocks, entonces vamos a tener un código un poco diferente a lo que hicimos en la lección anterior. Bueno, en primer lugar tenemos a fruta. Fruta es de tipo combo box item. Entonces de nuestro combo box vamos a hacer uso de selected item y hacemos un typecast a combo box item. Ese item tiene en su interior a un text block. Entonces cuando nosotros hacemos fruta.content, en realidad lo que nosotros obtenemos es un text block. No es nada más un texto con el nombre de la fruta, no. Estamos obteniendo un text block. Por eso les decía que era importante que notaran que adentro del combo box item teníamos text blocks. Ok, entonces content nos está regresando un objeto de tipo text block. Por eso es necesario tener este typecast para dejarlo correctamente. Y vamos a tener aquí nombre que es de tipo text block. Ok, ahora sí, vamos a hacer el message box y en el message box vamos a colocar nombre.text, es decir, de este text block ya le extraemos su texto. Y bueno, lo colocamos en nuestro message box que va a llevar como título fruta seleccionada. Entonces vean qué es lo que ocurrió aquí. En primer lugar obtenemos el elemento seleccionado. El elemento seleccionado tiene en su contenido un text block. Entonces obtenemos ese text block. Y de ese text block ahora sí obtenemos el elemento texto. Les recomiendo que comparen con la lección anterior para que vean la diferencia con este código. Muy bien, vamos a regresar. Vamos a regresar y vamos a adicionar ahora un text box. Que va a llevar por nombre txt fruta. Que es donde nosotros vamos a escribir el nombre de la fruta o del elemento que deseamos adicionar. Y más abajo colocamos otro botón. Este es el botón de adiciona. btn adiciona. Lleva como contenido adicionar. Y bueno, vamos a hacer también su handler del botón adiciona. Entonces por favor creen el handler. Y aquí vamos a colocar el código para adicionar una nueva fruta. Tenemos una cadena que es la cadena de fruta. En la cadena fruta estamos guardando aquello que se escribió en el text box. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos que crear nuestro combo box item que va a ser nueva fruta. Este es el que se va a adicionar a la lista de elementos que tiene el combo box. Entonces aquí ya tenemos a nueva fruta. Pero recuerden que de acuerdo a lo que hicimos, los combo box items están guardando text blocks. Ese es el elemento que nosotros decidimos guardar, colocar adentro del combo box item. Entonces tengo que crear un text block que se llama contenido. A mi text block de contenido, en su propiedad de text, coloco la fruta que obtuvimos. Y ahora le decimos al combo box item. Ok, combo box item nueva fruta. En tu propiedad de contenido, guárdame al text block contenido. Ya que tenemos entonces nueva fruta configurada como lo deseamos, ahora sí adicionamos ese elemento al combo box. Y como lo hacemos, bueno, pues tenemos que usar la colección de items y el método add. Entonces del combo box frutas, en sus elementos, vamos a adicionar aquí a nueva fruta. Y aquí simplemente estamos limpiando el text box una vez que fue todo esto adicionado. Muy bien, pues ya tenemos entonces todo el código. ¿Qué les parece si compilamos y ejecutamos para ver el comportamiento? Muy bien, aquí tenemos la ejecución. Está el combo box. Le damos clic y aparecen cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Entonces vamos a seleccionar uno de ellos. Por ejemplo, vamos a seleccionar pera y damos clic en el botón de seleccionar. ¿Y qué aparece? Bueno, pues ya aparece nuestro diálogo en el que dice fruta seleccionada y el contenido que hemos obtenido. ¿Qué es pera? Si selecciono manzana y hacemos lo mismo, bueno, pues nos aparece manzana, igual plátano. Le damos seleccionar y nos aparece plátano. Ok, entonces ya vimos que podemos seleccionar un elemento, obtener el contenido y ya después haríamos algo útil con ese contenido. Ahora vamos a adicionar una nueva fruta. Vamos a escribir entonces ciruela. Ciruela, vean, no aparece aquí. Entonces escribimos ciruela en el textbox y damos clic en el botón de adicionar. Y vamos de nuevo al textbox y ya está ciruela, ya aparece adentro. Entonces, bueno, podemos adicionar elementos en tiempo de ejecución haciendo uso de ese código que está muy sencillo. Entonces vamos a darle clic a ciruela y damos ahora clic en el botón de seleccionar y ya nos aparece como fruta seleccionada ciruela, junto con todas las demás que desde luego sigue funcionando. Y de esta manera, bueno, pues ya tenemos un textbox con el cual trabajar. Ya sabemos cómo obtener el elemento seleccionado. Ya sabemos cómo adicionar un nuevo elemento en tiempo de ejecución. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Por favor, en la parte de comentarios escriban qué les pareció esta lección, cómo la pueden utilizar. Me gusta mucho leer sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.